Vamos a enseñarles cómo se cocinan las patatas al vapor con fritada y bacalao. Para ello, lo primero de todo, conocemos los ingredientes. Tenemos crujiente de jamón, algodón de jamón, cebolleta, cebollino, huevos, sal y aceite que no pueden faltar, patatas, pimientos del piquillo, bacalao y por último, tres tipos de pimiento, amarillo, verde y rojo, tomate y cebolla. Nos encontramos en la cocina del Parador de Turismo de Calahorra. Ramiro Archilla es su jefe de cocina y él nos va a enseñar esta receta. Vamos a conocerla paso a paso ya, si te parece. Muy bien. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, comenzamos por hacer la fritada. Tenemos cebolla. Siguiente ingrediente, pimiento. Pimiento. Seguimos con los ingredientes de la fritada, en este caso. Pimiento amarillo. Aceite virgen. Y al fuego. Y al fuego. Lo ponemos aquí. Ahora vamos a hacer unos huevos tres minutos pasados por agua. Vamos a rallar la patata para hacerla al vapor. Entonces, en una vaporera, ¿ves? Sí. Que tenemos el agua abajo hirviendo. Ponemos. Echamos la patata. Echamos la patata. Y la dejamos... 15 minutos. Unos 15 minutos. Sí, aproximadamente. Vamos con el siguiente paso. Vamos a confitar el bacalao. Para confitar el bacalao, lo cortaremos tipo juliana o tipo dado. Añadimos el tomate a la fritada y así sería el último ingrediente. Ya estarían todos, ¿no? Y lo dejamos que se siga haciendo. Efectivamente. Ahora, con el bacalao, añadimos el bacalao al aceite. Añadimos el bacalao al aceite. Los huevos los retiramos y ya están en su punto. Los huevos los retiramos, que han estado ya tres minutos. Ahora va a ser todo triturado. Digamos que es como una maonesa. Lo trituramos así, con el tenedor en un principio. Ahora es simplemente montar con aceite de oliva. Le añadimos un poquito de cebolleta y un poquito de cebollino. Tendríamos ya esa salsa preparada, esa crema. ¿Cómo van el resto de ingredientes? ¿Qué nos quedaría por hacer rápido? Pues mira, las patatas al vapor están. El bacalao confitado también. La fritada de verduras, de hortalizas también. Y ahora vamos a saltear unos pimientos del piquillo. Y luego montaremos el plato. O sea que sería nuestro último paso. Vamos adelante con los pimientos. Tenemos el fuego preparado, vamos allá con los pimientos acompañados de ajillos, ¿verdad? Exactamente. Le damos un poquito de sabor. Y cuando esté esto frito, ya todos nuestros ingredientes preparados y listos para el montaje del plato. Sí, para el montaje del plato, efectivamente. Pues ahora sí, con todos los elementos cocinados, vamos con el emplatado. Muy bien. ¿Por dónde comenzamos, Ramiro? Pues mira, primero vamos a mezclar el bacalao ya confitado. Gracias. 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 Gracias.